Lo estamos poniendo high Desde Barrio Bajo voy con Chessy Boulevard Contando me caí tras del charco ¿Para qué coño colar? Si tenemos pa' pagarlo Están más fuertes que el miedo Más duros que el alcohol llano Me dicen no peino que Yo que se busque un trabajo Aunque piloradones Dale un pase y pa'l carajo Quemaba Lee sin Chess Me dimeando a destajo El rapico de Romero es mal rapero Aunque sea majo Pa' los que saben bailar Yo no juego en la liga Solo el All-Star Yo and shit bitch Check my fucking bars Pa' los que saben bailar Bajándome tres pintas en el Irish Dispasionando un brico I'm due to the other side What is love? Baby don't hurt me What is love? Baby don't hurt me What is love? Baby don't hurt me Baby don't hurt me Baby don't hurt me What is love? Baby don't hurt me What is love? Baby don't hurt me Baby don't hurt me Baby don't hurt me Vacaciones ni ni igual Soy fumón en la pared Un amor para Javier Chessy, Chessy entran acción Y es que un día tuvimos todo Pa' luego perderlo todo Las cosas son como son Hoy toca frijol y arroz Fumé, bebí alcohol Pa' olvidarme tu traición Nadie mejor que yo Sabe lo que es pa' mí mejor Le dedico esta canción Aquel que a mí nunca creyó No llevo retrovisor Lo llevo todo bajo control Now check Chessy Never drop the bone One, two, three, four We on the road What is up, baby don't hurt me What is up, baby don't hurt me What is up, baby don't hurt me Baby don't hurt me Baby don't hurt me What is up, baby don't hurt me What is up, baby don't hurt me What is up, baby don't hurt me Baby don't hurt me Baby don't hurt me Gracias.